Hoy vamos a ver la guerra de México con Francia y la novelesca historia y trágica historia de Maximiliano y Carlota. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juraron que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba, ay, 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 gemía. Ay, 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 cantaba de pasión mortal. La vez pasada habíamos visto la dolorosa y terrible historia de la guerra de los Estados Unidos con México. Habíamos visto cómo México estaba en la mitad de todas estas guerras civiles que habíamos contado para definir su proyecto de país, para definir si el país iba a ser federalista o centralista, monárquico, republicano, liberal o conservador, y que cada una de estas definiciones había supuesto una guerra civil. Y habíamos visto que mientras están en estas guerras civiles, mientras están en todas estas fracciones tratando de crear, de generar un concepto histórico de país y que ese proceso lo va a vivir todo el mundo. Ese proceso lo vivió toda la América Latina, lo habíamos visto desde Argentina en adelante, pasando por nosotros todo el mundo, y ese proceso también lo va a vivir los Estados Unidos después con su guerra de secesión, que es otra parte de lo mismo, los proyectos de cómo las naciones se enfrentan para ponerlo en cómo convertirse en países y en qué tipo de países se van a convertir. Entonces estábamos viendo que mientras México estaba en esta crisis interna, las fronteras norteñas, las fronteras extremas, las que quedaban hasta Colorado, fueron, digamos, perdiendo importancia porque todo este conflicto estaba en México del centro, en la ciudad, en DF, y lo mismo las del sur, las que tienen que ver con Guatemala. Y que esas fronteras, que estaban un poco lejanas, remotas, distantes, esas fronteras estaban pobladas por los pueblos de la pradera, y que los pueblos de la pradera van a sufrir la embatida de un destino histórico manifiesto que va a ser imparable. Ese destino histórico manifiesto es la expansión de los Estados Unidos como proyecto de nación, de estado y de pueblo. Entonces, ese proyecto, primero va por las trece colonias, luego va bajando, le compra la Florida a los españoles, le compra la Louisiana a los franceses, y empieza a buscar el control de todas las zonas de lo que es el oeste, de lo que van a ser las rocayosas, todo ese control. Y primero, habíamos visto cómo en Texas se va generando una cantidad de migración, poco a poco se va dando una migración, un asentamiento de una cultura completamente diferente, una cultura sajona, protestante, que a la postre va a buscar independizarse del proyecto mexicano, anexarse a los Estados Unidos. Y esa va a ser la primera batalla, que va a ser la de Texas. Y cómo Texas se levanta para separarse de México, y cómo esa lucha se va a dar contra las fuerzas del general Santana, que habíamos visto qué tan paradójico era. Habíamos visto cómo Texas efectivamente gana, cómo el episodio del Álamo se vuelve para ellos un mito fundacional, un referente histórico importantísimo. Y después de Texas, a los 10 años de la independencia de Texas, y del hecho de que se anexara después a los Estados Unidos, a los 10 años Estados Unidos invade todo México. Pero todo México habíamos visto que llegaban hasta la mismísima ciudad de México. Y luego ya retrocedieron, y en una guerra que México no podía pelear en ese momento, que estaba completamente, porque lo cogió, digamos, fuera de base, en la invasión y en todo el avance del ejército, tratando de buscar la conexión del Pacífico con el Atlántico. Cuando la fiebre de oro en California, ya inmediatamente todo este territorio, el territorio de los pueblos de la pradera queda condenado, ellos marcharán en una lucha impresionante por su supervivencia, hasta la extinción y el cautiverio. Y avanzarán este proyecto de expansión hasta quitarle a México, Arizona, California, Nuevo México, Utah, Wyoming, Oklahoma. Habíamos visto que le quitaron el 67.7% del territorio. Todo el tratado de la Alta California en el convenio Guadalupe-Hidalgo, en el cual le arrancaron a México más de la mitad de la nación. México es enorme hoy por hoy, pero era gigantesco. Y le quitaron mucho más de la mitad, y esto lo deja con una herida terrible. Y habíamos visto cómo esta herida va a constituir, digamos, una profunda huella en el pueblo mexicano, que vamos a ver cómo se va a manifestar más adelante. Y además que estos territorios, al pasar a los Estados Unidos, van a quedar incorporados a la mitología del oeste, de las famosas películas del oeste que serán un género, y se van a llenar de vaqueros. Y cómo en la frontera va a haber una cantidad de cantinas, y por esas cantinas va a pasar Clint Eastwood, Marlon Brando, Lee Van Cleef, Bud Lancaster, bueno, eso todo el mundo va a pasar por ahí. John Wayne, evidentemente lo habíamos visto en el programa pasado, cómo protagonizaba el álamo en su primera versión, y habíamos hablado de Bud Lancaster en Apache, cuando por primera vez se trata de ver el punto de vista de los indios. Entonces, habíamos visto cómo toda una mitología va a salir a partir del resultado de esta guerra. Esa mitología va a crear el imaginario de la nación norte de la nación estadordinense, y la herida en la nación mexicana. Son las turbulentas historias del oeste. Son las retentiones del oeste. Y también habíamos visto como la historia de los vaqueros la van a contar las estadounidenses en los territorios con los que se quedaron después de la invasión a México por lo tanto los mexicanos van a quedar marginados de esa historia en las orillas con los estereotipos de personajes perezosos debajo de los sombreros o personajes siempre peyorativos o son ladrones o son asaltantes o están de sombrero eso es muy importante porque la guerra no solamente habíamos visto la perdieron en los territorios sino que la perdieron en Hollywood y al perderla en Hollywood que eso es muy grave porque allá se forman los estereotipos que es como lo que se vende de la historia de un pueblo entonces los mexicanos no solamente les quitaron las tierras sino que salieron a deber porque quedaron en las películas marginados apenas en las orillas de lo que serían los relatos y cuando ellos produzcan su propio cine cuando el indio Fernández y cuando todo esto no se puede comparar la distribución que tiene el cine mexicano con la distribución que tiene el cine de Hollywood entonces la guerra de la distribución también la pierden entonces esto digamos en el imaginario y en el estereotipo y todas estas cosas es muy duro en todos sentidos muy duro esta guerra muy duro el resultado de esta guerra con Estados Unidos y habíamos hablado de la figura de Turó y del desacuerdo de él con la guerra y de cómo formuló la teoría de la no violencia a partir de la desobediencia civil a partir de un hombre que no está de acuerdo con que un país invada a otro y le robe más de la mitad del territorio simplemente porque tiene la fuerza suficiente para hacerlo entonces los mexicanos quedan heridos, dolidos, absolutamente dolidos el general Santana queda terriblemente mal parado en el asunto porque entregó Texas a cambio de su pellejo esas cosas van a producir mucho, mucho, mucho dolor después de esta situación tan agónica porque esto es como una especie de fondo que van a tocar los mexicanos después de esta historia tan terrible y esto es lo que determina además el fin de los pueblos de la pradera los pueblos de la pradera que habitaban todos esos territorios van a quedar cercados por el ferrocarril van a quedar cercados por la fiebre, el oro y por el proyecto de expansión y eso va a determinar que ya no tengan chance y su sol se oculte van a pelear durísimo con los Winchesters, con los caballos van a pelear, van a dar la guerra más impresionante y esa guerra va a dar para películas y habíamos visto como los indios a quienes les quitaron toda su vida, su tierra, sus dioses, todo en las películas aparecen de malos y de apaches y de apaches se convierte en una palabra que significa salvaje y asaltante cuando es la historia de un pueblo al que persiguieron y sacaron de donde estaba un pueblo desplazado por un proyecto de expansión entonces solamente hasta los 60 es que va a haber una mirada sobre los pueblos indios en las cuales se empiece a contar su historia porque solo hasta los 60 el cine empieza a contemplar los otros lados de la historia de los pueblos entonces el médico queda pero muy muy hundido con esto y después va a venir un personaje que va a ser muy importante va a ser muy querido que hemos estado mencionando pero hoy le vamos a dar todo su papel en la historia Benito Juárez Benito Juárez es un indio zapoteca nacido en Oaxaca cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café dicen que la hierba le cura la mala fe dicen que la hierba le cura la mala fe a mi me gusta el mole en soledad me va a moler a mi me gusta el mole Benito Juárez es muy importante dentro de la formación de los héroes mexicanos a medida que vamos contando la historia van apareciendo sus héroes todos aquellos que van a adorar y a venerar ya vimos a Hidalgo y ya vimos a Morelos que van a ser tan importantes para ellos sin nombres de sus estados ahora nos aparece otro de sus grandes héroes que es Benito Juárez este indio zapoteca va a entrar a la primero va a estudiar en el seminario externo no como sacerdote sino como alumno y luego después va a ir a Oaxaca a la ciudad y va a empezar a estudiar leyes y va a llegar al senado va a llegar a la política además va a entrar en una época en que eso era casi imposible en que el nivel de movilidad social y la integración estaba muy lejos todavía de darse no es que se haya completado pero en esa época estaba coruda el hombre va a llegar hasta la misma presidencia y él va a ser el que va a modernizar digamos México en el sentido legal él es el hombre de las leyes él es el que va a crear como el concepto jurídico legal de México entonces él va a hacer leyes de una importancia fundamental como la el objetivo era la consecución de la reforma agraria todavía pasará mucho tiempo antes de que eso sea posible pero el hombre ya empieza digamos a buscarle la dirección a la reforma agraria subordinará el ejército y la iglesia a la autoridad civil que hasta ahora eran los que la autoridad era el ejército y la iglesia ahora va a crear digamos Benito Juárez es la sociedad civil por decirlo de alguna manera entonces le va a subordinar a la autoridad civil y va a culminar una constitución liberal moderada de 1857 por esto se van a llamar hasta las calles las leyes son las leyes de la reforma y las avenidas principales de Ciudad de México de EF una se llama reforma y otra se llama constitución y la estatua de Benito Suárez está en la plaza Garibaldi y mejor dicho los homenajes a este hombre están por toda la nación entonces él va a tener va a promulgar las leyes de la reforma que nacionaliza los bienes del clero él es el que va a empezar va a crear el estado laico el proyecto del estado laico en México en el pueblo más fervoroso él va a nacionalizar los bienes va a suprimir las órdenes monásticas va a crear el registro civil el registro civil es importantísimo porque antes del registro civil estaba solamente en la fe de bautizo y la fe de bautizo distinguía entre los hijos naturales y los hijos sabidos dentro del matrimonio y esto de los hijos llamados ilegítimos que es un exabrupto de la cultura pues esto va a tener un remedio civil con el registro que todo el mundo va y se registra y punto y ya no esta digamos este este estigma de la bastardía que era tan ancestral allá como en tantas otras tierras empieza a tener una salida legal con el registro civil que es muy importante culmina la separación de la iglesia y el estado crea un triunfo constitucional con la victoria de San Miguel de Calpulalpan y decide una cosa que es importantísima decide suspender el pago de la deuda con Francia en ese momento ellos van adquirido en toda la cantidad de guerras han adquirido una cantidad de deudas con las potencias europeas una de esas deudas la van a adquirir con Francia entonces ya está México quebrado en toda la cantidad de cosas que le ha pasado Estados Unidos le pasó por encima como una planadora las guerras civiles entonces no aguanta el cuero o sea esto es moratoria de la deuda no se puede no hay sujeto no hay como no le vamos a pagar la deuda a Francia esto más adelante será la moratoria de la deuda de los ochentas fíjese que esto ya había pasado en tiempos de Benito Juárez en ese momento el tablero geopolítico de Europa va en que la expansión de los Estados Unidos hacia México a ellos les parece que puede llegar en un momento dado a disolver la nación mexicana y que ellos no están dispuestos a que Estados Unidos avance de tal manera ahora hay una cosa que es muy importante México resistió y eso lo habíamos dicho la invasión de los Estados Unidos sin desintegrarse a pesar de todas las guerras civiles por la fortaleza que tiene México no se va a balcanizar era de que se hubiera roto en pedazos con los problemas internos que tenía y los problemas externos pero hemos dicho que esta gente ya tiene una fortaleza ganada a pulso a lo largo de la historia que se le va a medir ahorita estos dos episodios el episodio con Estados Unidos y el episodio con Francia son una medida de aceite durísima para el pueblo mexicano y ellos logran pasar esta prueba porque ya tienen una nación cohesionada por dentro a pesar de que políticamente sean tan diversos ya tienen un pegamento social histórico que les permite aguantar por eso les decía que el nacionalismo de esta gente lo van a necesitar todito eso no les sobra no se embalde para nada entonces una de las cosas que decide Benito Juárez cuya historia política es absolutamente turbulenta el hombre lo depone se va para el exilio le hacen golpes de estado vuelve y se sube en un momento dado va con el apoyo de los Estados Unidos que pues de todas maneras este es un orden constitucional y todo lo van a apoyar muchas veces Benito Juárez va a tener que ir y salir del poder y toma la decisión de no pagarle la deuda a Francia Francia decide que van a parar el avance de los Estados Unidos sobre México que quieren volver a meter las manos en América cuando ya habían salido de allá por eso es que la doctrina Monroe de América para los americanos significaba era que los europeos no podían regresar a buscar territorios ni colonias ni dominios en América eso era lo que significaba la doctrina entonces en ese momento a los franceses que están bajo Napoleón III les da un delirio imperial y les parece que Chusco invadir a México ya que no les va a pagar la deuda y formar allá un imperio ¿cómo te parece? formar un imperio y mandarles un emperador pero dígame o sea piense en este exabrupto histórico que a partir de la moratoria de la deuda a los franceses se les ocurra invadir a los mexicanos montarles un imperio esto es una locura furiosa pero se les ocurre y lo van a hacer y tienen el ejército y a ver entonces resulta y por la misma razón que hicieron los Estados Unidos porque quiero puedo y no me da miedo simplemente porque tienen las fuerzas para hacerlo o sea entonces en ese momento se van a invadir a México y van a invadir a México que pues que está acabando de pasar las duras y las maduras las guerras civiles el desmembramiento y todo Estados Unidos va a parar la presión de expansión durante un rato porque Estados Unidos va a tener su propia guerra de secesión ellos también están buscando crear una nación y los dos proyectos del sur esclavista contra el norte industrializado y la manera como se van a convertir una federación y si van a hacer una sola federación o dos federaciones distintas los lleva a una guerra civil lo mismo que en toda la América Latina lo mismo que en Argentina lo mismo que en México lo mismo que acá en todos lados las naciones se debaten en gigantescas conflagraciones antes de llegar al modelito que van a terminar haciendo entonces ahí paran la presión los norteamericanos porque los los Estados Unidos porque se van a meter en una guerra sangrientísima tremenda a la que también le tienen muchísimas películas y cantidades de miniseries entre el sur y el norte y los refugiados de esa guerra los rebeldes derrotados también iban a parar la frontera a la misma cantina con Marlon Brando entonces estando en estas Francia invade efectivamente llegan las tropas francesas allá y cuando llegan las tropas francesas los mexicanos ahí si les sale toda la valentía todos los machos y lo meromeros que son porque dicen un momentico esto si no se va a permitir o sea no le vamos a permitir a Francia que nos haga lo que nos hizo los Estados Unidos no existe el menor peligro y le vamos a dar una pelea de padre y señor nuestro mejor dicho aquí no nos van a repetir eso porque ya que manos van a quitar ahora si ya nos desaparecen entonces aquí la vamos a dar es peleando y le van a dar una guerra impresionante a Francia eso es mejor dicho no lo van a permitir existe la voluntad histórica en México de no permitir este proyecto cueste lo que cueste eso no lo van a hacer y punto no lo van a hacer entonces los franceses van a llegar allá con sus tropas a invadir a los mexicanos y todo México se va a poner a luchar contra los franceses inclusive Clint Eastwood y Shirley MacLean estuvieron en esas en la película dos mulas para la hermana Sara que van llevando armas de contrabando entonces todo esto también entra en las películas del oeste va la guerra de secesión va la guerra contra los franceses va la frontera van los vaqueros todos estos temas y la desaparición de los pueblos de la pradera van a conformar en el cine el género del western el género del oeste entonces resulta que en este mundo tan caótico en una situación tan compleja en una decisión histórica tan profunda y tan del alma como la mexicana de no permitir que los franceses los invadan a los franceses se les ocurre a Napoleón III se le ocurre poner en el trono de México o sea crear un trono ya habíamos hecho la guerra que si por el imperio o por la república se acuerda esa era la guerra de la época de Itúrbide y entonces bueno ya esa se había ese problemita ya lo habíamos resuelto ese temita ya lo habíamos tratado ya se le había hecho su guerra civil a eso como para que ahorita nos van a montar un imperio tampoco no entonces se les ocurre traer a un par de figuras que van a terminar digamos despedazadas en la marea de la historia atenazadas por la fuerza de los acontecimientos siendo ellas unas personas digamos ajenas espiritualmente a la situación que los llevaba allá van a tomar un emperador de la rama de los Augsburgo de la casa austríaca y van a llevar o sea esto es una decisión de los franceses y van a poner un emperador originalmente iban a atacar a los franceses los ingleses y los españoles pero Benito Juárez logró calmar a los españoles y calmar a los ingleses de manera que la cosa quedara solamente con los franceses pero los franceses van a llegar allá y deciden montar a un emperador que se llama Maximiliano de Austria un Augsburgo un tipo de los Austrias ¿sí? y a su mujer Carlota Amalia y lo más terrible lo más trágico es que estos dos personajes Maximiliano y Carlota son personas progresistas son gente que quiere hacer bien al pueblo que hubiera querido gobernar con justicia ellos venían con unas ideas avanzadísimas acerca de la integración social acerca de las reformas que estaba implementando Benito Juárez si usted se pone a charlar con ellos no estaban tan despistados en términos de lo que era el progreso social y político de un pueblo eran una gente muy progresista pero llegaron en unas circunstancias tan adversas que llegan representando la invasión de Francia y así no es bonito nadie así sea el más divino entonces pues ni modo no es nada personal mira el problema no es contigo Maximiliano pero no te lo vamos a permitir o sea es que no nos vamos a aguantar un imperio porque no existe la figura entonces Benito Juárez toma la decisión de fusilar a Maximiliano a él lo van a mandar fusilar en México en el alto de las campanas porque quedó atenazado en la guerra contra Francia y era el símbolo de la imposición de un imperio así fuera un hombre increíblemente progresista así fuera un hombre de ideas amplias con una voluntad de servicio él no tenía ninguno de los dos tenía una voluntad de saqueo ni tenía una voluntad imperial sino más bien una voluntad de llegar a un entendimiento con el pueblo mexicano pero la figura estaba viciada de origen porque el haber llegado de esa manera hacía que no le cayeran bien a nadie pues como si le van a montar un imperio así sea con los más divinos eso no iba a servir entonces Benito Juárez eso también le va a dar mucha popularidad Benito Juárez manda fusilar a Maximiliano ¿por qué le va a dar popularidad? porque a diferencia de Santana que entregó Texas para salvar el pellejo Benito Juárez le va a dar la pela y la guerra la va a dar toda y si toca fusilar al emperador pues se le fusila porque aquí lo que vamos a hacer es una nación mexicana y si esto va en contra del proyecto de la nación mexicana sale sale porque no lo vamos a permitir y eso digamos es parte de toda la la oreola ¿no? entonces una vez que Maximiliano vaya a ser fusilado en el alto de las campanas su mujer Carlota Amalia se va a enloquecer ella digamos entre lo que está pensando entre imagínese esta o sea usted sitúes en Viena póngase a pensar en la corte de los Austrias que ya para ese momento llevaba unos 300 años de predominio en Europa y métame ese asunto de la corte de Viena a la ciudad de México al México mestizo al México del mole al México del mezcal esto me ha dicho a ella le pegan una cruzada a los cables la cosa más increíble entre la historia y entre la y entre la realidad y la ficción y la tragedia y todo lo que fue lo que le fue pasando a ella y en ese momento ella va a perder la razón entonces el escritor y novelista mexicano después vamos a empezar a aparecer con los novelistas mexicanos que esos son unos duros el escritor Fernando del Paso va a escribir una novela a propósito de este capítulo tan paradójico y tan trágico que se conoce como Noticias del Imperio y en su propia voz vamos a escuchar algunos fragmentos de la lectura que él hace de su novela que nos dan una idea lírica poética trágica paradójica alucinada enloquecida de este personaje que es Carlota Amalia que va a morir a los 80 años habiéndole pasado esto cuando jovencita con los recuerdos y los fantasmas de una historia fallida de un amor trágico porque ella adoraba a Maximiliano y él fue fusilado de una tierra que la cautivó y a la vez la dolió de un trono que tampoco va a poder ejercer un personaje atrapado como una mariposa pegada a un herbario por un alfiler en la marea vertiginosa de la historia vamos a escuchar algunos de los fragmentos de como él describe este personaje yo soy María Carlota de Bélgica emperatriz de México y de América yo soy María Carlota Amalia prima de la reina de Inglaterra gran maestre de la cruz de San Carlos y virreina de las provincias del Lombardo Beneto acogidas por la piedad y la clemencia austriacas bajo las alas del águila bicéfala de la casa de Habsburgo yo soy María Carlota Amalia Victoria hija de Leopoldo príncipe de Sajonia Coburgo y rey de Bélgica a quien llamaban el Néstor de los gobernantes y que me sentaba en sus piernas acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del palacio de la Eken yo soy María Carlota Amalia Victoria Clementina hija de Luisa María este personaje que tiene todas estas alcurnias que nos recuerda a Fernanda del Carpio contando en 100 años de soledad que ella le había escrito el conde de Málvoro diciendo que sus manos se solamente estaban hechas para tocar el clave en balo este personaje de estas alcurnias de estas historias de la cantidad de casas de Europa que se vieron emparentadas a través de ella porque todas las dinastías europeas se vieron emparentadas para evitar las guerras cosa que no se consiguió tampoco ella va a llegar a la tierra del chipotle ella va a llegar a la tierra del maíz ella va a llegar a la tierra de las tortillas y allá su corazón se volverá completamente embargado por el alma mexicana entre el delirio del dolor y todo lo que México va a influir en ella esta novela nos describe a través de este personaje toda la paradoja de la historia yo soy mamá Carlota ellos los mexicanos decidieron que a la tía de Europa tía de Alberto el rey de Bélgica tía de Federico tercero de Prusia y de su mujer Victoria de Luis cuarto el gran duque de Gese y de su mujer Alicia y tía abuela de Guillermo segundo de Alemania y de Constantino primero de Grecia y de Jaacón séptimo de Noruega ellos los mexicanos decidieron que a la tía abuela de Jorge quinto de Inglaterra y de Nicolás segundo el zar de todas Rusia y de Alfonso trece de España la iban a llamar mamá Carlota ellos los mexicanos me hicieron su madre y yo los hice mis hijos yo soy mamá Carlota madre de todos los indios y todos los mestizos madre de todos los blancos y los cambujos los negros y los altapatrases yo soy mamá Carlota madre de Cuauhtémoc y la Malinche de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez de Sor Juana y de Emiliano Zapata porque soy tan mexicana ya te lo dije Maximiliano como todos ellos yo no soy francesa ni belga ni italiana soy mexicana porque me cambiaron la sangre en México porque allí la tinieron con palo de Campeche porque en México la perfumaron con vainilla y soy la madre de todos ellos porque yo Maximiliano soy su historia y estoy loca y como no voy a estarlo si no fue con una jícara de agua de Toloache con la que me quisieron enloquecer no fue con el agua del cenote sagrado ni con el hololiuque que me dieron en la calzada de la viga la tarde en que fui disfrazada al mercado con la señora Sánchez Navarro para comprar una hierba que me hiciera fértil no fue con México y lo lograron yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina princesa de la nada y del vacío soberana de la espuma y de los sueños reina de la quimera y del olvido emperatriz de la mentira hoy vino el mensajero a traerme noticias del imperio y me dijo que Carlos Lindbergh está cruzando el Atlántico en un pájaro de acero para llevarme de regreso a México Carlota va a envejecer en su locura en un castillo en Bijú completamente alucinada y delirante después de la historia tan trágica que vivió y este ha sido un relato magistral precioso mostrando el comienzo y el final de la novela de las noticias del imperio donde Fernando del Paso nos cuenta nos fabula todo el delirio toda la emocionalidad toda la tragedia que debió pasar por la cabeza de esta mujer enamorada que vio fusilar a Maximiliano y que vio a México recibirla en unas circunstancias tan supremamente tumultuosas y que su corazón quedó entrelazado por el mundo de donde venía el mundo donde llegó la tragedia que la atravesó y su participación casi como una veleta en el remolino de la historia ella queda completamente atravesada por todos estos conflictos y esta es una fabulación a lo largo de estas historias veremos también otras fabulaciones maravillosas sobre que pudo haber pensado y sentido ya envejecida a los 80 años Carlota Amelia desde esa lejana Europa pensando en como debió haber sido su vida y en todo lo embriagada que quedó de la nación mexicana mientras tanto mientras están ocurriendo estas novelas la guerra con México entre México y Francia va a producir un efecto fantástico en medio de de todo lo terrible que es una guerra la guerra con Francia los unió como país ahí se vuelven un país porque no pueden permitirse el no serlo con las amenazas que tienen tan grandes de la expansión de la frontera que viene del norte y un conato de imperio como el que les hicieron con todo lo que pasó ellos tuvieron que unirse se unieron todos los que se odiaban con los que se detestaban con los que no estaban de acuerdo en nada estaban de acuerdo en que con los franceses no había ninguna posibilidad y ahí es cuando además pasa otra cosa y es que las tropas que vinieron tropas francesas y tropas austriacas también estaban en apoyo en ese momento se está formando al otro lado del mar en Europa la nación alemana y la nación alemana va a requerir para su formación de una guerra con Francia de una guerra con Austria y de una guerra con Dinamarca que son los tres anillos del ángel que están representados en el centro de Berlín cuando la nación alemana se forma y la guerra va contra los austriacos los austriacos necesitan todos los ejércitos que puedan para poder enfrentar a Prusia en torno a la cual se está creando el estado alemán sacan las tropas de México y los franceses también por lo mismo y Maximiliano y Carlota quedan literalmente colgados de la brocha los van a dejar allá solitos a merced de vientos y tempestades mientras las tropas se devuelven a ellos los montaron allá porque las tropas los apoyaban para ser un segundo imperio cuando se dan cuenta que eso no se puede y necesitan las tropas pues se las llevan y los dejan a ellos dos allá en la mitad de la nada entonces el retiro de las tropas también ayuda porque probablemente México no hubiera podido solito contra una fuerza de invasión así de grande pero la historia les dio una mano al otro lado del mar y la formación de la nación alemana atrae todos los recursos y todas las tropas entonces México va a pelear de todas maneras una guerra muy tenaz o sea eso no le quita que los mexicanos se hayan empleado a fondo en esta guerra y esa guerra los va a unir porque se van a dar cuenta que donde no se unan donde no se articulen como nación como estado como pueblo donde no monten sus leyes donde no aclaren sus cosas internas se los van a tragar si es que les están mordiendo los talones por todas partes entonces lo que antes era esa formación de la conciencia nacional mexicana lo que antes era un nacionalismo mexicano temprano formado en torno a la figura de la Guadalupana y de Quetzalcóatl ahora va a ser el patriotismo mexicano y eso si es de verdad verdad y ahora si México queda muy muy mexicano porque le toca porque es la medida de su supervivencia desde el abolazo vengo dicen que nací en el roble me dicen que soy arriero porque le chiflo y se paran y les aviento el sombrero ya verán como repara ay 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 mamá por Dios por Dios que borracho vengo que me siga la tambora que me toque el ejército después el niño perdido y por último el dorito pa que vean como me pido por eso México tiene hoy día el nacionalismo que tiene porque ese nacionalismo que aparentemente es demasiado recalcitrante no es sino una medida mínima de supervivencia de un pueblo que jamás está a salvo porque como hablábamos la vez pasada estas historias no es que sean del pasado así que uno diga mira que remoto no la frontera la tienen y la siguen teniendo y es cada vez más delicado el tema con la frontera entonces México llega a ser una nación tan fuerte ahí es digamos está la belleza y la paradoja de la historia de este pueblo ellos llegan a ser una nación tan fuerte tan fuerte es tan profundo su imaginario es tan real su amor a ellos mismos su reconocimiento como nación que pudieron atravesar estas pruebas sin despedazarse otros pueblos se hubieran despedazado al recibir una avalancha de agresiones como las que México recibió en el siglo XIX que pongas en los zapatos en donde a usted le toquen dos invasiones de este tamaño y como 50 guerras civiles en 50 años eso no hay cuero que aguante pues lo aguanta el cuero mexicano porque aguantadores son como ellos solos entonces esta nación logra pasar la prueba y salir adelante cuando sale al otro lado ya es un país ahí en ese momento México es un país y la figura de Benito Juárez articula esta imagen de país es imaginario de una de una nación un estado y un país al tiempo por eso es tan importante por su actitud frente a la invasión francesa por su contribución al estado a lo que va a ser la creación de un estado por la separación entre el estado y la iglesia por todas las medidas que él implementó esta figura va a ser tan entrañable para el pueblo mexicano pero también es la resistencia también es la es la gallardía la resistencia el coraje y a la vez la legislación es el hombre de las leyes que concilia toda la digamos todo el valor y la interesa que tuvo para enfrentar semejante situación porque le va a tocar todo esto al pechito de Benito Juárez le va a tocar enfrentar semejante gallo y el hombre se le mide y tiene la talla de las circunstancias cosa que no tenía Santana entonces por eso es que ellos a Juárez si le tienen el reconocimiento histórico entonces ahí ya vamos con tres héroes Hidalgo Morelos Juárez Guerrero también pero Hidalgo Morelos y Juárez fundamentalmente entonces en este momento Juárez empieza a a tener muchos problemas en el poder muchos ese es un trono caliente en ese momento es una silla hirviendo la que le toca la que le toca a Benito Juárez porque tiene cualquier cantidad de golpes de estado unas y otras veces y al final entonces él trata de tener más poderes presidencias digamos de centralizar los poderes presidenciales porque se siente amenazado por la cantidad de avatares que tuvo durante sus años de gobierno y se hace reelegir y al hacerse reelegir entonces algunos de sus partidarios empiezan a considerar que él se está queriendo volver un presidente eterno que está queriendo que lo reelijan y lo reelijan y empiezan a mover movimientos antireeleccionistas y esto digamos y ahí empieza a generarse un vacío alrededor de una figura que ya se está consumiendo en el tiempo que es la figura de Benito Juárez y al lado de él antiguos colaboradores suyos empiezan a montar partidos como Sebastián Lerdo de Tejada que va a ser un principal colaborador de Juárez en política interior y que no acepta presentarse a las elecciones y fundar un partido lerdista y otro personaje que va a estar también va a ser parte de los antiguos colaboradores de los admiradores de Juárez y va a ser un capítulo absolutamente fundamental en la historia de México llama Porfirio Díaz Porfirio Díaz peleó la guerra contra los norteamericanos contra los Estados Unidos peleó la guerra contra Francia peleó la guerra las guerras civiles todas las peleó de ser un general él venía del estatus del ejército y él creía en Benito Juárez y mire la paradoja la historia de México va a estar todo el tiempo llena de paradojas Porfirio Díaz se va a levantar contra Benito Juárez porque considera que Benito Juárez entró en el vicio de la reelección Porfirio Díaz se va a oponer a la reelección con todas sus fuerzas va a considerar que eso perjudica muchísimo la política mexicana cuando Porfirio Díaz acceda al poder se va a hacer reelegir seis veces va a gobernar cuarenta y dos años el antireeleccionista de Porfirio Díaz va a gobernar cuarenta y dos años a México haciéndose reelegir una y otra vez en esto que hemos visto que los personajes se terminan convirtiendo en aquello que combatieron con tanta frecuencia en la política esto es una cosa que pasa con muchísima frecuencia entonces aquí hay unos juegos de poderes entre el partido que está fundando Lerdo de Tejada y lo que está buscando Porfirio hasta que finalmente después de un breve lapso Benito Juárez va a morir de infarto su vida tuvo como muchas emociones cualquiera diría que estaba estresado el hombre va a morir de infarto y va a dejar una huella imborrable en la historia de México y después de eso después de un corto periodo va a entrar va a llegar Porfirio Díaz y Porfirio Díaz va a ser una figura absolutamente preponderante en la historia de México porque a él es al que le va a tocar otra parte de la de la modernización él también es de Oaxaca también nació allá como Benito Juárez pero no es un indio zapoteca viene de otros estamentos este hombre va a ser el que haga los ferrocarriles y los ferrocarriles van a unir a México porque ya digamos ya teniendo en esta hora necesitamos vías férreas para comunicar un territorio tan gigantesco él lo va a crear él va a industrializar el país pero también va a abrir el país a los capitales extranjeros va a expropiar tierras de los indios para dárselas a los grandes latifundios va a aumentar la concentración de la tierra la concentración de la riqueza va a pauperizar a los ya empobrecidos indios cuya vida era muy difícil va a afectar a los sectores medios porque su política es de grandes capitales va a ejercer una dictadura férrea sanguinaria violenta feroz entonces por un lado es un modernizador en términos de infraestructura en términos de manejos financieros de digamos de cómo meter a México dentro de la coyuntura del mundo en el que estaba viviendo en ese sentido y es un hombre que va él va a tratar de hacer un proceso de modernización desde arriba y a la fuerza a lo bestia entonces en ese sentido va a ser digamos va a crear una especie de progreso que no está acompañado de la integración social o sea un progreso por arriba que es completamente ajeno a la vida cotidiana de la gran mayoría del pueblo mexicano entonces el país aparentemente va a tener un gran desarrollo durante la época del porfiriato pero ese desarrollo se traduce en una desigualdad cada vez mayor ya estaba la cosa bastante mal distribuida pero va a ser una desigualdad cada vez mayor la que porfirio traiga y esa desigualdad va a incubar en su misma injusticia el germen de una futura revolución de la muerte cada vez mató Porfirio, que empezó como un joven progresista que no quería que la gente se eternizara en el poder, termina siendo casi pues que el franco de los mexicanos, termina siendo un personaje que va a hacer de México casi que su propia nación y eso nadie lo baja de ahí. Y al final después en la séptima reelección decía que él se iba a sacrificar por la patria y volvía a seguir gobernando a pesar pues de sus voluntades de retirarse y hay un momento que ya le van a decir que no más, o sea que tampoco. Hay un momento, varias veces lo intentaron, pero es que este hombre desarrolló unas fuerzas de represión terribles. A la burguesía nacional la empobreció porque favoreció, fue a los grandes capitales. Eran los terratenientes, los hacendatarios, los latifundistas, los intereses extranjeros, la banca internacional, los que se veían beneficiados por el porfiriato. Entonces esto le da a México una posición internacional muy importante en términos del capital financiero y en términos de lo que llamarían en ese momento progreso y el ferrocarril va a ser impresionante. Va a ser una cosa muy muy importante porque el ferrocarril es el que le va a dar la viabilidad de conocimiento y de cohesión a México física y es a través del cual se va a dar la revolución. Entonces todas estas historias de Porfirio Díaz, todo lo que va a pasar, la manera como se eterniza en el poder, la represión, la dictadura. Es que no me podía hablar mal de Porfirio Díaz, digamos usted podía medio hablar del gobierno, pero no podía hablar mal del gobierno en ningún sitio público porque inmediatamente le caía la policía, la injusticia campeaba, los pobres no tenían ningún tipo de salida dentro del mundo del porfiriato y duró 34 años. O sea que en 34 años no hubo ninguna solución histórica, ni de movilidad social, ni de supervivencia para la gran masa del pueblo mexicano empobrecido entre las guerras civiles, las invasiones. Porque imagínese cómo va a quedar el pueblo mexicano después de todo lo que le pasó en el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo violentísimo, es un siglo incendiario y las guerras del siglo XX las arengó el siglo XIX con sus pasiones políticas. Entonces imagínese lo que le va a pasar a un pueblo que le cayeron la invasión de los norteamericanos, la desmembración del territorio, la invasión de los franceses y ahora le va a caer una dictadura de estas, ¿a qué hora se recupera el agente del común? ¿A qué hora si el indio tan abatido por tantos siglos de tragedia puede salir adelante en un esquema económico tan supremamente fuerte como el que está teniendo Porfirio Díaz? Entonces todo esto va a hacer que se esté incubando en su corazón en México una gran revolución. Y tratar de bajar a este señor del poder va a ser problematiquísimo, eso es lo que va a tratar de hacer Francisco de Madero, que va a ser un reformador. Francisco Madero va a ser el primero que lo intente y cuando Francisco Madero lo intente, entonces como reformador, como personaje proveniente de la clase media, en ese momento lo va a apoyar Villa por el norte y Zapata por el sur y se va a dar un levantamiento. Los 34 años de la era de Porfirio van a terminar con un levantamiento colosal que será la primera revolución del siglo XX. El primer hecho que sacude a un siglo convulsionado, la revolución mexicana. Estas historias de Villa y de Zapata, las historias de todos ellos en el monte, los levantamientos, Torreón, Madero, el fin del Porfiriato, las adelitas, los ferrocarriles y toda la legendaria historia de la revolución mexicana es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la trágica historia de Carlota, de Maximiliano Fusilado, del pueblo mexicano decidido con una voluntad nacional a no ser pisoteado una vez más y nunca más, desde la voluntad histórica de un pueblo, la tragedia de los personajes que la historia devoró en su vórtice y en sus pasiones desde la salida de México victorioso y triunfante, de tantos avatares y de un siglo tan convulso en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz. Y para ustedes, feliz domingo. Siete reguas, el caballo que Villa más estimaba, cuando ya quitar los trenes, se paraba y se limpiaba. Y este reguas, el caballo que Villa más estimaba.